Bienvenido al curso de la ingeniería inversa de un té. En este curso vamos a estar analizando todo lo que está detrás de una simple taza de té, una simple hoja de té, una simple hebra de té. Desde los siete factores que influyen a la hora de infusionar o catar un té, desde los estilos diferentes que vemos alrededor del mundo de cómo infusionar una taza de té, una tetera de té, los diferentes formatos de la hebra seca y qué significa y qué propósito tiene cada uno, qué es lo que se considera la calidad en una taza de té, incluyendo aroma, gusto, cuerpo, sensación, los nutrientes que hay dentro del té, el rendimiento y el estado de conservación. Vamos a ver desde la taza a través de la extracción o la infusión, después vamos a ver lo que son las hebras secas, hasta la hebra fresca, cuáles son las seis variedades de té que existen y qué contempla cada uno de ellos. De ahí vamos a pasar a las tres grandes esferas de influencia sobre la calidad de una taza de té, que son el terruño, la planta de té en sí y cómo es el proceso o el procesado, la manufactura de esa hebra de té. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo que está arriba y en la atmósfera y en el ambiente alrededor de la planta de té, la planta de té en sí, el hábitat y la biodiversidad que hay sobre la superficie de la tierra, después vamos a ver qué hay bajo tierra, qué tienen que ver las raíces de la planta de té, la genética y el ADN, la edad del árbol y su importancia en la calidad y también el protocolo y la estación de cosecha. Después vamos a pasar al proceso, cuáles son los pasos a grandes rasgos que se pueden aplicar sobre una simple hoja de té para que termine siendo no solamente alguna de las seis variedades de té, sino qué es lo que compone una hoja que presenta una buena calidad. Y por último vamos a explorar un poquito el tema del añejamiento o la post-fermentación de tres de estas seis variedades de té. Qué ingredientes tiene que tener, cómo influyen y qué es lo que uno tiene que ver a la hora de querer post-fermentar o guardar o añejar un té de guarda, un té post-fermentado y con el tiempo que vaya subiendo la calidad y por ende también el valor monetario. Así que vamos a explorar en 10 módulos de este curso cada una de estas esferas diferentes. Esta semana va a salir este curso, el primer módulo, de forma gratuita online para poder asistir al curso gratuitamente. Uno puede ingresar a YouTube, buscar Page Antipalas, suscríbete a nuestro canal y te va a llegar la notificación de estreno dentro de muy pocos días. Los invitamos a todos los que puedan, de que si tienen a alguien que le interese el mundo gourmet, la vitivinicultura, el barismo del café, la cata del café o si ya son tomadores ávidos o profesionales del mundo del té, el curso va a comenzar muy de cero, de un lenguaje muy básico pero vamos a profundizar muy rápidamente, explorar toda la cultura y toda la ingeniería que hay a través y atrás de una sencilla taza o una hoja de té. Así que bienvenidos y los esperamos en el curso. ¡Gracias!